Hola, soy Kimberly Armengol y te presento parte de nuestros logros y acciones más importante en las últimas semanas. Nuestra campaña Niñas no Esposas está a un paso de lograr su objetivo. Las cámaras de diputados y sanadores aprobaron prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años. Con el abarle Presidente de la República, niñas y niños van a estar protegidos de esta práctica en las leyes. Sin el apoyo de las personas que firmaron nuestra petición, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. En nuestra sección 12 meses 12 historias te presentamos a Rafael, un niño de 6 años que vive en la Ciudad de México. Rafael, como muchos niños y niñas del país, experimentó miedo por la inseguridad en su colonia. Conoce cómo el apoyo de Save the Children le ayudó a superarlo y a encontrar en el baile una gran motivación. La Elazaba es líder del proyecto Heart, que tiene como propósito detectar situaciones de estrés en niñas y niños y cómo sanarlas a través de las artes. Conoce alguna de sus experiencias y consejos en nuestro blog. Save the Children cumple 100 años, por lo que estamos generando acciones para visibilizar las problemáticas que enfrenta la niñez en el mundo, como la violencia y los conflictos armados. El 16 de mayo alzamos la voz para poner un alto a la guerra contra la niñez, a la que se sumaron miles de personas alrededor del mundo, con el hashtag Stop the War on Children. Gracias por alzar la voz también. La vacunación es fundamental para la salud y crecimiento de niñas y niños, por lo que concientizar a las familias sobre su práctica es una meta que nos hemos establecido en conjunto con la empresa Sanofi. El próximo 4 de junio te esperamos en la subasta de arte a beneficio de Save the Children en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Conoce los detalles del evento en la siguiente página y en nuestro blog. Educar con violencia no es educar, solo genera trauma, resentimiento y la repetición de conductas agresivas. Conoce las reflexiones y consejos que Pamela Salinas y Nara Shandul han preparado para ti sobre este tema. Agradecemos el apoyo de todas las personas que se sumaron a nuestra campaña de procuración de fondos del Día del Niño, así como a las y los participantes del maratón de lectura que organizamos con Pingüen Random para dotar de libros a escuelas de diferentes proyectos en los que trabajamos en México. Muchas gracias. Conoce las noticias completas en nuestro blog. Tú también puedes ser parte de estas buenas noticias. Súmate a Defensores de la Niñez y forma parte de la vida de más de 300.000 niñas y niños que apoyamos en México. Gracias.